¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es muy frecuente, ¿no? Bueno, Lucía, ¿qué te ha parecido nuestra encuesta? Pues que hay alguna muy informada, que lo ha ido practicar porque se la ve muy informada y hay alguno que no, pero... O sea, ¿responde o no al espíritu del libro? Alguna se le va más informada y alguna no, sí. Bueno, eh... Pero hay que dejar una cosa muy clara, no trata de sexo, trata de gente que se enamora. Exacto. Y que se puede enamorar de una persona una vez. Más peligroso es no amar, ¿no? O sea, tenemos el ser humano, hay tres necesidades básicas que tenemos que, además, responsabilizarnos con ellas. Hay una necesidad de amor, hay una necesidad de libertad y hay una necesidad de seguridad. Y de alguna manera, un poco como tú lo planteas, es que desde el poliamor intentamos buscar un camino del medio que es muy amplio. Porque, o una de dos, nos encontramos con muchas personas que tienen relaciones muy exigentes entre sí, monógamas muy exigentes, donde todo me lo tienes que dar tú, tienes que ser mi amigo, mi amante, mi compañero, mi todo. Mi proveedor. Todo. Efectivamente. Y eso, o una de dos, o vivo solamente por y para la pareja, o no hay como sujetarlo, o personas que de repente dicen, mira, como yo no quiero ese tipo de relación monógama, relación tras relación, relación tras relación, que nos encontramos un gran vacío. Aquí yo creo que Lucía ofrece, no es una cuestión de acte poliamoroso, es una cuestión de... Hay gente que entra en otros sistemas en los que ama a diferentes personas y a veces no tiene sexo con ellas, es decir, se puede ser asexual y poliamoroso. Es decir, si yo mantengo una relación de cuidado y de amor con tres personas y no me acuesto con ellas, pero yo tengo una relación de compromiso... Pero eso se da ya en la vida, ¿no? Sí, bueno, en este caso, aquí se cuenta una historia de un señor que tenía una relación con otro señor, acaba esa relación con ese señor, se acaba el sexo y empieza una relación con otro segundo señor. Pero se mantienen los tres y él permanece en una relación de compromiso con el primero. Y sigue siendo su marido y se casa con él y además para poder garantizar que es el primer señor, no se queda solo, no va a morir solo, va a estar cuidado, tal. Y viven los tres juntos porque se quieren y el tercero se viene y le cuida. Pues estas tres personas se quieren entre sí, no hace falta que tengan sexo los tres. No sé cómo explicarlo. Lo explicas perfectamente, Lucía. Siempre nos gusta acabar con un tip, con un consejo, con una idea para nuestros tipsers. Yo no sé si muchos, después de leer el libro, como María, no sé, se replantearan la relación. No, no, digo que tú te la hayas replanteado. No, no, yo lo que me he replanteado son cosas de mi relación. Hay una cosa que es maravillosa al final, en la página 392, que es el anarquismo relacional y sobre todo es darnos cuenta que podemos amar a muchas personas a la vez y que no necesariamente que ame a otras personas significa que ame menos a mi pareja. Y hay un punto importante, que amar no es igual a tener derecho a poseer a la otra persona y que posea tu propia libertad. Entonces yo creo que el amor y la libertad son compañeros que tienen que ir de la mano. Veremos formas y maneras, pero si por lo menos las parejas que están en casa se pueden sentar una frente a otra y ver qué necesidades tienen y de qué manera las pueden cubrir, maravillosa. Es decir, la persona que desea poseer a otra es que tiene poco de sí misma. Es decir, si yo estoy contenta conmigo misma, mira, lo único que tienes de verdad para toda la vida eres tú. Si yo estoy casada contigo, tú te puedes morir. Esa es la relación más importante. Tú te puedes morir o me puedes abandonar. Si yo te quiero de verdad, deseo lo mejor para ti, pero no deseo que tú me proveas, porque es que tú te puedes morir, me puedes abandonar, te puedes pasar de todo. Yo, si te quiero, deseo lo mejor para ti, deseo estar contigo lo que sea posible, pero no es, mira, 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 mira. Queda clasísimo, chicas. Muchísimas gracias, de verdad, a las dos por estar hoy aquí en Tips. Es una pena que no tengamos más tiempo para hablar del tema, porque da mucho de sí, pero si os ha interesado, yo os recomiendo que leáis el libro de Lucía Echevarría. Por favor, cámara, cámara. Lo más peligroso es no amar. Chicas, nos vamos con la cocina. A ver cómo se apañan hoy los chicos. Muchísimas gracias. Gracias.